Mucho tiempo esperando, hasta que por fin tenemos aquí la fase 3, la tan esperada fase 3, ahora tenemos un gran método de quema con respecto al SLP, y bueno, lo que todos estábamos esperando. ¿Pero vale la pena realmente jugar Axie Infinity Origin? Bueno, esa es una pregunta que me han estado haciendo a través de mi Instagram. Aquellos que desde hace mucho tiempo están esperando una gran subida del SLP o por lo menos una nueva manera de comenzar a farmear. Ya que las V2 realmente ya estaban un tanto obsoletas, era algo tedioso el estar ahí jugando y bueno, simplemente haciendo lo mismo robóticamente, y bueno, ¿qué sucede? Que ahora todo el mundo está extrañando las V2, por el simple hecho de que ganar SLP es muy, muy, pero muy complicado, y si a eso le sumamos también la ganancia del Moonshirt, también lo es. Entonces, pues sí, a decir verdad, el juego es muchísimo más divertido, es mejor, tienes que centrarte más en crear un buen equipo, en, bueno, estar moviendo aquí tus teams, estar actualizando, estar buscando Axies en el Marketplace, Axies que de verdad sean competitivos para que pueda subir. Ya que si pones a cualquier Axie a pelear, pues bueno, te encontrarás con que resulta ser bastante complicado el subir, porque realmente sí lo es. Nos encontramos con que aquellas personas que estuvieron en la Season Alpha, pues ahorita ya saben jugar bastante bien. Yo me jugué un par de partidas, pero la verdad es que me la pasaba en la V2 tratando de ganar más SLP, porque no sabía cuánto SLP iba a poder ganar aquí, ok, se hablaba de la reducción en cuanto a cuánto se iba a ganar, pero esto ya es risible, sinceramente. El modo aventura no reinició desde el principio, se quedó hasta donde lo dejaste, yo me quedé hasta aquí, hasta el último, y bueno, pensé, ok, se va a reiniciar y me voy a poder ganar todos aquellos Moonshirts de nuevo. Sin embargo, me encontré con que me quedé en el capítulo 1 del Bosque Corrompido, significa en que pues ya no podía volver a pasar todo esto para poder ganar nuevamente. Es decir, todo ya está completamente ganado y bueno, ya simplemente me queda la recompensa diaria, que se redujo bastante, pero muchísimo, puesto que ahorita, pues aquí no dice, pero se supone que antes pasaban 12 horas y por haber pasado todo el Bosque Corrompido, me daban 500 Moonshirts. Ahorita, pues pasan 12 horas y pasa inclusive más tiempo y el contador se detiene y me dan simplemente 100 Moonshirts. 100 Moonshirts es demasiado poco. Posteriormente, aquí en el crafteo, te encuentras con que las primeras dos, pues la primera es de 100 Moonshirts, pero te dan pues nada más amuletos comunes, ni siquiera te dan runas, porque tiene 25% de probabilidad de que te den una runa, pero pues la verdad es que casi nunca salen. Luego, el siguiente te cuesta 300 Moonshirts, que los Moonshirts son en serio muy, muy, muy preciados si no los quieres estar gastando. Aumentan las probabilidades y tienes un 20% de sacar algo raro. Posteriormente, ya la creación de amuletos y runas con el SLP, en donde sí, ya hay un 100% de probabilidad de que te toque algo raro, pero sigues con 75% de que te toque un amuleto y 25% de runa. Y luego, si quieres gastar 200 SLP y 300 Moonshirts, es básicamente lo mismo que el anterior, simplemente, pero en este gastas más SLP y menos Moonshirts, y en el anterior, pues son 500 Moonshirts. Ok, pero tienes que gastar 50 SLP. Bien, digamos que ya tenías desde antes, y si te vas aquí, al modo arena, aquí a donde vas a, pues, a pelear, te encuentras con que para ganar, déjenme, les busco, te encuentras con que al principio vas a ganar, es decir, si tienes tus 3 Axis comprados, vas a ganar 6 Moonshirts, nada más. Luego, conforme vas avanzando, vas ganando un poco más de Moonshirts, hasta que llegas, pues, más o menos al Liebre 1, que es donde estarías ganando 52 Moonshirts por batalla, y ya, es algo, pues, un tanto más estable para, pues, digamos que tienes que jugar simplemente dos batallas para sacar lo suficiente para craftear una vez, completamente gratis. Y aquí es donde nos encontramos con el problema. En Jabalí 1 te da 60 Moonshirts, pero te da solamente un SLP, solo un SLP, es demasiado poco. Si vemos el valor actual del SLP, pues, ha subido un poco, ha tenido una pequeña subida, pero, pues, es insignificante. Estamos hablando de que el SLP, cada SLP vale la mitad de un centavo. Estarías ganando la mitad de un centavo por batalla, cuando antes en las V2 ganabas 5 SLP por batalla. En las V2 estabas ganando 2 centavos por cada batalla. Te aventabas 20 y que de las 20 ganabas 10, entonces son 5 por 10, estabas ganando 50 SLP al día. Si es que nada más te gastabas 20 energías, si te gastabas 60, pues, más, ¿no? Pero, bueno, digamos la media estaba en 50 por día. Ahora son 50 SLP y son 50 por 25 centavos de dólar. Es lo que estabas generando en Axie Infinity y las V2. ¡Hey! Si quieres participar para ganar entre 10 y 100 dólares en AXS o SLP, solo tienes que hacer lo siguiente. Ve al Marketplace de Axie Infinity, presiona en Dashboard, luego Account Serings, y en la parte de abajo donde dice Lunation Cut, coloca el código que estás viendo en pantalla. Si ganas en el sorteo, yo te enviaré la cantidad que ganaste directamente a tu billetera de running. Y ahora en las V3 te estás ganando simplemente un SLP, es decir, llegando ya a esta fase, que la verdad es que cuesta bastante trabajo porque como la gente, está compitiendo demasiado por llegar a estas fases, entonces es bastante difícil, tienes que forjarte de un buen equipo y posteriormente ir metiéndole runas, así que tienes que ir gastando mucho, mucho SLP para poder comprar amuletos, craftear amuletos y craftear lo más que puedas de runas. Y bueno, te avientas un sinfín de tiempo. Yo tardé alrededor de dos días jugando, pues, bastante. La verdad es que jugué bastante para llegar a Jabalí 2. Lo máximo a lo que logré llegar es a Jabalí 2 y de ahí te empiezan a bajar y con cada batalla subes y luego con cada batalla bajas. Así que es un cuento de nunca acabar y bueno, ganando un SLP por batalla y que las batallas llegan a durar hasta 10 minutos. Es decir, que para acabarte todas estas 60 energías a veces puedes tardar de entre 3 hasta 6 horas. Es algo horrible, esto es demasiado tiempo el que tienes que estar invirtiendo, pero ¿por qué es esto? Bueno, vamos a explicar el qué. Lo real es que el SLP se estaba muriendo, estaba en decadencia máxima. Y bueno, ahorita es muy, 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 pero muy difícil ganar SLP. Por lo tanto, esto se va a ir revalorizando. Más aquellas personas que quieran, pues, craftear y que quieran sacar las mejores runas, pues, van a necesitar comprar SLP para posteriormente poder craftear runas. Ya que de lo contrario se tendrán que estar matando, peleando y peleando para sacar, pues, el SLP. Es decir, necesitas 50 SLP y 500 Munchers. Pues, como sea, los puedes ir ganando, te dan mucho más, ¿no? Pero necesitas 50 batallas ganadas estando en jabalí, que la verdad es que es complicado mantenerte en jabalí con un equipo más o menos, un equipo promedio. Si tienes un equipo muy profesional que, bueno, lo sepas super jugar, pues ya podrías avanzar más. Pero digamos que la mayoría se queda en jabalí máximo, máximo, máximo. Entonces necesitarías 50 batallas. Y si tienes 60 energías y ganas la mitad de las batallas, estarías ganando 30 SLP por día. Es decir, necesitarías dos días para generar los 50 SLP que, pues, necesitas para craftear. Y luego crafteas y te sale un amuleto que no te sirve para nada. Entonces esto termina siendo algo sumamente horrible. Pero bueno, a pesar de ser horrible, pues, esto lleva a que la gente, pues, va a preferir comprar el SLP en lugar de estarse gastando ahí 12 horas en dos días. Y bueno, comprar 50 SLP son 25 centavos de dólar. Por lo tanto, nos encontramos con que con cada crafteo de 50 SLP tú estás gastando 25 centavos de dólar. Y este SLP definitivamente se va quemando, 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 quemando. Así que eso es lo bueno. Digamos que aquellas personas que están comprando SLP para quemarlo están ayudando a la comunidad. Ya que ahorita existe una extraordinariamente alta de SLP. El cual tiene que ir quemando. Eso tiene su razón de ser. Así que es así. Por ello es que aquí en Axie Infinity Orient estás ganando muy poco. Y bueno, esto lo hacen para alentar al competitivismo. Competitivismo, como se diga. Es decir, a fomentar la competencia entre los jugadores. Los mejores son los que van a ganar más. Y si no son buenos, pues, no van a ganar nada. La otra que tenemos es ganar directamente aquí. Estando dentro de las primeras 20 mil personas. Puesto que aquí nos encontramos con que en las clasificaciones, si estás entre los mil uno y los veinte mil jugadores. Es decir, en la competencia que van subiendo las estrellas estas. Que entre más estrellas tengas, más hacia arriba vas a estar. Nos encontramos que entre los mil uno y los veinte mil se van a repartir mil setecientos veintiséis a XS. Lo cual termina significando en que son mil setecientos veintiséis entre, pues, diecinueve mil básicamente. Les va a tocar de a cero punto cero nueve a XS. Y eso significa cero punto cero nueve que estarías ganando un dólar con sesenta y cuatro centavos al momento actual. Obviamente, si esto sube de valor, si tú guardas tu cero punto cero nueve. Cero punto cero nueve, digamos que el AXS llegue a cien, pues, ya tendrías nueve dolarotes, ¿no? Pero tendrías que holdear todo eso y subir desde los veinte mil hasta superar el mil uno. Es decir, aquí nos encontramos con que tienes que subir básicamente diecinueve mil puestos para llegar a la próxima clasificación. Que son de quinientos uno al mil. Los cuales se van a llevar ocho mil seiscientos treinta y dos. Ahí ya es un poco más jugoso. Y haciendo la cuenta nos encontramos con que son ocho mil seiscientos treinta y dos. Entre quinientas personas básicamente son diecisiete punto veintiséis. Lo cual equivale a trescientos quince dólares. Ahí, bueno, ya, ya estamos hablando de una suma muchísimo mejor. Pero es que tenemos que superar a diecinueve mil personas. Es demasiado. Es una cantidad extraordinaria de horas de juego que tienes que estar llevando. Ya si superas a las mil personas y dices voy a seguir jugando. Ya entre la clasificación de los doscientos a los quinientos. Ahí ya se están llevando veintinil quinientos ochenta a XS. Entre simplemente trescientas personas. Bueno, ya son setenta y uno punto noventa y tres. Y setenta y uno punto noventa y tres XS. Bueno, ya son mil trescientos dólares. Ahí ya vale la pena. Conviértete en un experto en Axie Infinity Origin. Con la guía gratuita que tengo para ti. Suscríbete al canal y accede al curso muy pronto. Pero es que tienes que superar un montón de puestos. Y bueno, si ya has jugado Axie Infinity ahorita. Es decir, ya te habrás encontrado con que es en serio muy, muy, muy difícil. Estar subiendo ahorita en los rankings. Si vale la pena jugar Axie Infinity ahorita. Yo diría que no. Definitivamente no. Como juego, por entretenerte. Por simplemente ahí estar entreteniendo. Perdiendo el tiempo. Jugando nada más. Es decir, si te gusta el juego. Porque el juego sí es bueno. Ahorita ya es bueno, la verdad. Así sí vale la pena. Pero es que estar jugando para nada más llevarte. 0.005 céntimos de dólar. Pues no vale la pena. Y luego los juegos ya duran más o menos entre 5 y 10 minutos. Porque a veces se extienden demasiado. El tiempo está muy largo. Entonces no vale la pena. Esto simplemente lo está haciendo Sky Mavis. De una manera muy obvia para quemar SLP. Quemar lo mayor de SLP que pueda. Pero con la cantidad de jugadores que van a estar jugando. Es decir, todo el mundo se va a estar cansando. Sinceramente. Yo me cansé. Jugué dos días. Y pensé. Pues no. Es que no vale la pena. Ayer logré estar dentro de los primeros 14.000 jugadores. Ayer simplemente hace unas horas. Y ahorita me acaban de bajar al 19.500. Ya en unas horas. En cuestión de unas horas me acaban de bajar. Vean todas. La mayoría están en Tigre. En Tigre. En Tigre. 3. Y bueno. Los que están hasta arriba ya están en nivel dragón. Dragón 4. Ahí sí. Pues valdría la pena un poco más. Inclusive. Hablando sobre SLP. Ya que en nivel dragón. Que vamos a ver. En nivel dragón. Que digamos dragón 4. Pues ya se llevan 7 SLP por victoria. Ahí como que. Pues ya valdría un poco más. Sin embargo. No lo suficiente. Porque. Pues es muy poco dinero. Pero claramente. Los que están ahí. Ya están. En la clasificatoria. La última. En donde ya se llevan recompensas. Pues más jugosas. Y recompensas que sí terminan valiendo bastante la pena. Pero de momento. Pues para las personas comunes. Que pues no nos dedicamos 100% a jugar nada más un juego. Durante todo el día. Y tenemos que estar haciendo otro tipo de actividades. Para poder generar. Para poder ir generando ingresos. Definitivamente no. No vale la pena. Ni un poquito. Pero ni poquito. Así que si quieres jugar y pasar el rato. Pues adelante. Juega Axie Infinity. Solo nos queda esperar a que termine esta Season 0. Y ver cómo es que en la siguiente. En la Season 1. Pues se cambian las recompensas. Porque yo creo que se van a dar cuenta. El que así no va a funcionar. Es decir. La gente. Simplemente va a dejar de jugar. Está muy difícil. Está muy complicado. Y bueno. La verdad es que no valdría la pena. Ni siquiera el gasto de 18 dólares. Para comprar 3 Axies. De esos ratitos. De esos que. Que como que no dan una. Para tardar en recuperar tu inversión. Pues no sé. Un año. Así al día de hoy. Como están las cosas. Así que nuevos jugadores. Dudo que entren. Porque está muy complicado. Y por otro lado. Hay varios YouTubers. Que no están diciendo la verdad. Están simplemente diciendo. No. Es que si. Ya está bien divertido. Y es mejor el juego. Y no sé qué. Pero si no vas a ganar recompensas. Para amortizar. La parte económica del juego. Pues no va a valer la pena. Por otro lado. Aquellas personas. A las que les encanta el juego. Y quieran invertir. Y quieran comenzar a jugar. Y simplemente no les importe. El dinero monetario. Si solo quieren divertirse. Si que va a valer la pena.